Todos recordarán los movimientos alcistas que nos encontramos en octubre del anterior año, sobre todo estos dos como los más importantes, movimientos liquidatorios que atacaban la parte alta de la lateralización en la que nos encontramos bastante tiempo y que aquí ya conseguían acabar completamente con ellos. En un gráfico diario intentaban acercarse a la zona de máximos y acababan rompiendo esa zona de máximos de la lateralización en la que también estuvimos hace muchos meses. ¿Y por qué es importante todo esto? Porque ahora mismo estamos viendo datos que nos podrían poner en la misma situación que justo hace un año, con estas mismas liquidaciones que estáis viendo por pantalla. Simplemente estoy haciendo alusión a lo que ha estado pasando los anteriores días, con estos mechazos que nos llevaban a una parte alta. Que sí, que si nos ponemos en un gráfico diario, pues de parte alta queda mucho para la zona de máximos, pero ya estamos empezando a atacar cotas altas y no solamente eso, sino que ya estaríamos bastante cerca de esa cifra importante, los 70.000 dólares, donde ahí empezaremos a ver si de verdad hemos cambiado estructuralmente todo el movimiento de Bitcoin. Todo esto se debe principalmente al apartado del spot y de los futuros, donde ahora mismo la zona de los 70.000 dólares, la barrera, ha aumentado considerablemente en comparación a como la teníamos durante las anteriores semanas, reflejando ya niveles de cuando atacábamos la zona de los 65.000 dólares, que se nos quedaba con este mismo rojizo, marcando ahora una divergencia entre compras y ventas bastante más alta que la que nos hemos encontrado durante el anterior mes, dando así a entender que tenemos muchas más barreras por la parte alta que por la parte baja. ¿Qué significa esto? Que si en algún momento atacamos la zona de los 70.000 dólares y nos vamos a esa cota alta por encima de los 70.000, nos encontraríamos movimientos como el que hemos visto hace un segundo por pantalla, en ese movimiento de octubre en el que tenemos un mechazo muy alto hacia una parte alta, como podría llegar a ser la zona de los 70, 71.000 dólares, dependiendo a posibles liquidaciones, y que luego rápidamente se retrocedía. ¿Y por qué se retrocede? Porque queramos o no, aquí, lo estamos viendo, hay una gran cantidad de órdenes. Cuando se ejecutan todas esas órdenes de golpe, las órdenes límite que estamos viendo, al final acaban creando una presión bajista bastante importante que hace que retroceda gran parte del movimiento. Pero lo importante cuando pasa ese tipo de movimientos, cuando tenemos esa limpieza, esa bajada debido a la presión bajista, es que la barrera ya se ha quitado. Ya, si queremos volver a presionar al alza, todo el movimiento estaría despejado, y no tendría tales y grandes resistencias. No solamente eso, sino que también tenemos que ver el Open Interest, que estaría dando miedo en estos últimos días. Está subiendo bastante, y no solamente el Open Interest global de los mercados, sino también el de la CME y los futuros. Estamos viendo como el nocional de la CME, que ahora mismo se ha hecho uno de los exchanges más importantes, debido a la cantidad de Open Interest que tiene abierto, ha llegado a máximos históricos. Los máximos históricos los teníamos en esa zona cuando llegábamos a la zona, valga la redundancia, de máximos de los 74.000 dólares, y que en estos momentos se habría adelantado al movimiento y estaría atacando contas muy altas, haciendo que el 16 de octubre, el último dato que tenemos, sea de 180.000 bitcoins de Open Interest. Ahora mismo, si esto lo juntamos, a todos los exchanges que estamos viendo, volvemos a ver por pantalla, que mira dónde nos encontramos, en la parte más alta del apartado de Open Interest, que no se podría llegar a comparar a los anteriores máximos históricos que hicimos, que también teníamos un Open Interest muy alto, para que no se vea lo que es Open Interest, son operaciones abiertas desde la parte de futuros, igual que lo que teníamos en los anteriores meses posteriores, en el resto de todos los exchanges. Algo importante es que el Open Interest, de normal, quiere indicar cuánto apalancamiento hay en el mercado, cómo de sobrecargados estamos, pero también nos muestra cuánto largo hay abierto. Porque queramos o no, hay una correlación muy alta de mucho Open Interest, mucho largo abierto. Por esa lógica, cuando nos encontramos en las cotas más altas, en los máximos, como hemos estado en estas últimas ocasiones, lo más normal es que tengamos un Open Interest bastante alto, debido a esa misma correlación que tenemos con los largos, que hace también que cuando bajemos a un bear market, también tengamos un Open Interest muy bajo. Ahora, la discrepancia que estamos teniendo en estos momentos, es si nos acercamos a lo que estaría pasando en este último 2024, el Open Interest no estaría siguiendo como nos gustaría el precio. Como ya hemos dicho, y lo estamos viendo por pantalla, cuando el precio está alto, el Open Interest está alto. Es algo que suele pasar, es algo que es normal, no nos deberíamos de asustar por ello. Nos debemos de empezar a preocupar, o a ver qué síntomas estaría pasando en el mercado, cuando tenemos este tipo de movimientos que estamos viendo ahora mismo por pantalla. El Open Interest, ahora mismo, habría alcanzado cotas de máximos, que por el otro lado, el precio no habría alcanzado, y se habría quedado por debajo. Ahora mismo, el Open Interest está haciendo un amago, y superando, cuando nos encontramos en la zona de los 74.000 dólares, y no por poquito apalancamiento. La pregunta que hay que hacerse ahora, señores, es, este Open Interest, que posiblemente sean operaciones desde el lado de largos, salvo que vayan a liquidar muchos cortos, que no es algo normal, pero que también puede pasar, es gente, son ballenas, son gente importante, que se está adelantando al movimiento, porque ya están preveyendo, un movimiento alcista hacia la zona de máximos. Recordar una cosa, señores, los que principalmente estarían impulsando este Open Interest, sería la CME de los futuros de Bitcoin. Recordar, el gráfico que hemos visto hace un segundo, que nos muestra todos los exchanges, incluye a la CME dentro de esos exchanges, que ahora mismo, habría pegado un impulso bastante importante en los últimos días, que en prácticamente 6 días, desde el 10 de octubre hasta el 16 de octubre, habría aumentado en prácticamente 40.000 Bitcoins, la cantidad de Bitcoins que estarían subiendo. Ahora, a día de hoy, que ya han pasado otro día más, posiblemente esto haya incluso incrementado más. Y la pregunta del millón que estamos teniendo con esto es, ¿quién demonios, desde el apartado de la CME, está considerando que abrir tantas posiciones ahora mismo, es una buena idea? Recordar, en la CME, el 80% de la gente que opera, son institucionales, son grandes fondos, managers, ballenas, lo que vosotros queráis decir, pero gente que mueve cantidades y órdenes muy grandes, y que desde luego no son retails, y para haber hecho este incremento de apalancamiento, hacia la alza, algo tienen que saber que nosotros no sabemos. ¿Están ya dando por sentado? ¿Están descontando que los máximos históricos de Bitcoin están a punto de caer, y simplemente quieren sacar tajada de que el precio de Bitcoin se está moviendo más lento que lo está haciendo el mercado? Porque señores, ya la liquidez del mercado global se encuentra en máximos históricos, y Bitcoin simplemente estaría un poco más ralentizada, en este caso 5 semanas, en comparación a ellos. Pero no solamente Bitcoin estaría ralentizada en comparación a la liquidez global que vemos en el mercado, sino que también estaría retrasado en comparación al SP500, que durante las últimas semanas lo que ha hecho es máximos y máximos históricos, y en estos momentos el Nasdaq, que ya está bastante más cerca de hacer esos también máximos históricos. Pero no solamente eso, sino que si nos vamos a microestrategies, en estos momentos ya habría atacado también la zona de los máximos históricos, abriendo roto, obviamente, la zona de la parte alta en la que estaríamos buscando, que sería el equivalente a esos 70.000 dólares. Ahora mismo estamos viendo como tanto el mercado tradicional, como Michael Saylor, como la liquidez, se habrían adelantado al movimiento de Bitcoin, y no por bastante. En estos momentos, teniendo a Bitcoin que, por fin y por primera vez, habría salido del canal bajista en el que nos encontramos. Veamos ahora mismo por pantalla cómo habría conseguido romper esta franja blanca. Y la pregunta es, ¿de dónde sale todo ese open interest? ¿De verdad están descontando que la subida a máximos tiene que ya quedar tan poca para que hayan presionado con tantísimas y tantísimas compras? Porque, como hemos visto hace un segundo, la gran mayoría de dinero que se estaría ingresando estaría siendo por parte de la CME. Y ahí no opera cualquiera. Y para compararlo, simplemente veamos la diferencia entre octubre de 2023 y octubre de 2024. Para que nos hagamos una idea de la métrica más importante, es entender cuánto contribuía, en estos momentos, el open interest de la CME al mercado general de Bitcoin. Y vemos una cosa, aquí tenemos en negro, esta franja negra, el open interest de la CME, que era bastante alto. Pero no solamente eso, sino la contribución en porcentaje que daba a todo el mercado de las criptomonedas. Y en estos momentos, alcanzaba una cota de unos 100.000 Bitcoin de open interest y una cota de mercado de a prácticamente el 60% del apalancamiento general que se veía en octubre de 2023. No solamente eso, sino que justo antes del movimiento alcista, el funding rate, que sería esta gráfica de aquí abajo, habría encontrado durante los últimos meses totalmente negativo. Lo estamos viendo como desde agosto hasta octubre del 2023, si alguien se acuerda de cuando estábamos en esa zona por debajo de los 30.000 dólares, estábamos bastante tiempo con un funding rate negativo. Y no solamente eso, sino que también, y aquí lo tenemos, el open interest general venía de haber tenido un movimiento bajista, una limpieza de ese apalancamiento. Ahora nos remontamos a lo que sería 2024 y volvemos a ver exactamente lo mismo. Ahora mismo, el open interest de la CME estaría en la zona de los 160.000 bitcoins, lo que va siendo una cota relativamente alta, pero ahora mismo contribuye casi al 50% de todo el apalancamiento del mercado. Quiere decir, si juntas todos los exchanges que existen ahora mismo en Bitcoin, harían exactamente la misma contribución que lo que haría la CME. Para que nos hagamos de la importancia que estaría cogiendo en estos momentos a nivel de apalancamiento, y como se ve, el pico de esa contribución se estaría dando justo ahora con este incremento tan alto que habríamos tenido. Volvemos a exactamente lo mismo, el funding rate durante justo los anteriores meses, si nos damos cuenta, señores, echamos atrás, echemos agosto, ¿qué hemos estado hablando durante estas últimas veces? Cada 2 por 3 teníamos el funding rate negativo y eso ha sido la realidad. Ahora mismo, con este último movimiento alcista, se estaría volviendo a la zona de la neutralidad, pero con los últimos movimientos bajistas que hemos tenido por debajo de los 60.000 dólares, lo hemos visto. todo el rato el funding rate se nos quedaba negativo, al igual que hace un año. Y ahora, la respuesta a todo esto es que el funding rate, ya sabemos, suele marcar de normal unos suelos. Lo que estamos viendo es que en estos momentos el open interest de Bitcoin también habría sufrido esa squeeze, esa limpieza, para que no haya nada de open interest en el mercado, pero en este caso tiene una pequeña diferencia en comparación a lo que veíamos en 2023. En 2023 limpiaban el open interest, pero no se creaba ninguno más. Ahora en este habría pasado en 2024 un poquito de diferencia y es que habrían limpiado el open interest con ese movimiento que teníamos en el 15 de agosto, hace ya unos meses, ese movimiento bajista que veíamos, pero el open interest rápidamente ha vuelto a esa zona alta. ¿Habrá algo, señores, que la gente en la CME sepa para que muevan estas cantidades de dinero antes que el resto y que el retail? Nosotros no tengamos idea por qué demonios ahora mismo la CME ha decidido llevarse una cota del mercado de casi un 50% y la anterior vez de un 60% y haber incrementado tanto el open interest que tienen justo en un momento tan delicado con las elecciones estadounidenses. Dejarme que creéis que ha pasado justo abajo por los comentarios, pero por ahora este movimiento solamente le corresponde a Bitcoin y la dominancia de Bitcoin sigue subiendo a la parte alta. Las altcoins se siguen desangrando y recordar una cosa, si al final la gente en la CME está lo cierto y pretenden subir el precio, eso habrá que verlo en los próximos días, cuando ya el precio de Bitcoin lateralice en una parte alta es cuando las altcoins empezarán a intentar recuperar algo de todo este movimiento. Por ahora, el único que se mueve de una manera buena sigue siendo Bitcoin y por ahora parece ser que lo va a seguir siendo. Espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en la próxima. Hasta luego.